Emely Emely tiene una voz súper maravillosa, de verdad. Pienso que va a ser algo, va a ser un reto. Sé que ella lo va a sobrepasar, pero siento que es un reto. Por el tono femenino de ella es un tono súper dulce, súper agudo. Y me siento súper contento, orgulloso, de verdad, de que en nuestro Panamá haya talento como Emely. Se me está haciendo muy difícil. Nunca había cantado un reggae. Sin embargo, él es súper paciente y trata de que hagamos las cosas de manera que sea cómoda para los dos. Yo me siento bien identificado con Emely porque es una chica así como que bien chispa, y en el escenario puede estar cantando un tema súper triste, pero le mete esa energía, ¿verdad? Yo soy igual en escenario, así que pueden esperar un choque. Esto va a ser como una bomba en escenario, con ese carisma que le metemos cada quien a cada una de las presentaciones. Yo voy para el médico de aquí. Ven a encarnarme. Me voy a hospitalizar hasta mañana. No me preocupes, mañana sí voy a estar revés. La canción es una canción súper bonita porque es de amor, entonces se puede esperar mucha sonrisa, se puede esperar mucha química entre nosotros dos. Ya es lo último que puedo hacer aquí, así que tengo que darlo todo y lo voy a hacer. ¡Gracias a McDonald's! Gracias a McDonald's. ¡Gracias a McDonald's! 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 ¡Edie Loba! ¡Edie Loba! ¡Acompañando a Emily Miles! ¡Gracias, Eddy! ¡Talentazo como siempre! ¡Gracias aเอbolla por acompañarnos! ¡Una final de Viva de la Música! ¡Bien, Emily! ¡Vamos a ver qué dice Alberto! ¡Ay, ay, ay! ¡Eddie! 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 de tu trabajo desde siempre predicador y yo y montana la están votando ahorita que estuvimos ecuador están pegadísimos este señor llena estadios señores este señor llegan estadios en suramérica un aplauso para él exactamente emily tú cantas de todo niña te quedó bien chévere ojalá que puedas un dúo con este mega estrella que tienes al lado y una producción de predicador sería cool felicidades emily yo creo que está contratada ya la hora se las robé sabes que estábamos estábamos comentando lo ahorita en lo que ustedes cantaban realmente ustedes están de lujo chicos porque están cantando con gente que realmente es un talento de exportación que se oye fuera de nuestros países que lo aplaude muchísima gente de fuera de nuestros países me ha tocado ir a trabajar a ecuador a perú donde sea y me monto el carro y está en el globo era todo lo que da y no sabes el orgullo que se siente oír un colega cuando uno está trabajando fuera también felicidades corazón y a ti felicidades por estar compartiendo escenario con él y lo hicieron muy bien excelente que orgullo eres eddie para todo un país vamos lourdes ay 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 yo estoy feliz de que nosotros no somos los que tomamos la decisión esta noche y que la decisión recae en el pueblo de panamá que son los que están votando a través de los números que ya ustedes conocen y la tienen muy difícil porque entiendo yo que ustedes muchachas han hecho un trabajo muy lindo esta noche me encantó muchísimo la dinámica de ustedes en escena ya pueden cantar lo que venga que te parece bien el aplauso para este primer dúo en la tercera y última ronda gracias de la noticia de la noticia de la noticia Gracias por ver el video